hola como están soy jorge y hoy les voy a hablar del orden del tomate aquí muestras el tomate a la cámara sabían ustedes que el tomate es una fruta originalmente de américa el orden del tomate se localiza en la región andina que se extiende desde el sur de colombia hasta el norte de chile la cuenta fue llevada por los distintos pobladores de un extremo a otro y se extiende por todo el continente el centro de domesticación del tomate se considera que fue méxico porque existe mejor similitud entre los cultivos europeos y los silvestres de méxico que con los de la zona andina su nombre proviene de tomate en la leguna azteca de hotel aprecio por primera vez en la impresión de history of tomatoes as food in 1595 los mexicas o aztecas lo conocían como si tomate algo así como fruto de alguna con ombligo los aztecas y otros pueblos de mesoamérica y utilizaban la fruta en su cocina y se cultivaba en méxico meridional y probablemente en otras áreas hacia el sigo expiado la fecha exacta de la domesticación es desconocida se estima 500 años antes de cristo el tomate ya se cultivaba en la sur de méxico y probablemente otras áreas de centro américa el tomate fue introducido en europa en sigo expiado al principio se cultivaba solo como planta de adorno a partir de 99 se extiende el cultivo cultivo como al alimento humano los españoles distribuyeron el tomate a lo largo de sus colonias en el caribe después de la conquista de américa también lo llevaron a filipinas y por adentro al continente así así tico actualmente el tomate se cultiva en todo méxico y casi en la totalidad de países en el mundo china es el primer productor mantul con 50 millones de toneladas y en américa estados unidos brasil y méxico son los mejores productores de este requismo vegetal aquí muestras el tomate a la cámara otra vez este es un buen ejemplo del tomate moderno rojo incluso y con eso es una fruta con muchas propiedades y que no puede faltar en ninguna mesa américa me despido de ustedes soy jorge hasta otro capítulo de aprendiendo español adiós y y y y y y y y y